En la Unpacu creemos que la Cuba futura, libre, democrática y soberana, debe ser amiga de todo Occidente, con quien compartimos historia y valores. Queremos una Cuba fraterna y aliada de todo el mundo civilizado. Resulta inadmisible que el gobierno cubano tenga sus mejores relaciones con regímenes con el peor historial en materia de derechos humanos del planeta. Estamos a favor del entendimiento y el diálogo respetuoso y constructivo entre todas las naciones. Estamos en contra de las medidas de carácter unilateral. Vemos como muy positiva la política del presidente estadounidense Barack Obama hacia Cuba. Los cubanos debemos ser y seremos los protagonistas del cambio hacia la democracia y la reconstrucción de nuestra patria. No obstante, necesitamos y agradecemos todo apoyo desinteresado. La solidaridad entre los demócratas es muy necesaria en nuestra aldea global. Los enemigos de la libertad no tienen reparos en apoyarse mucho entre sí.